Bueno, bueno, buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Bienvenidas a otro té y devocional. Aquí estoy ya lista para compartir con ustedes. Este es un espacio donde compartimos el té y compartimos también una corta palabra de la Biblia. Así que bienvenidas a este espacio. Espero estén teniendo un excelente día por acá, por Houston. Todavía es mañana. Y bueno, les saludo desde mi casa aquí en Houston, Texas. Déjenme saber de dónde se están conectando, su nombre, su país, si están tomando su té. Hoy yo estoy tomando mi Vanilla Chai. Este es uno de mis favoritos. Este té negro. Y traje aquí mi tacita también transparente porque se ve bonita, ¿verdad? Pero muchas gracias por conectarse. Gracias por estar aquí en este té y devocional. Hoy les quería compartir. Hoy vamos a estar hablando de árboles. Pero no, pero no así de, no voy a dar la clase de cómo, no sobre la naturaleza, sino vamos a ver cómo este árbol se conecta a lo que vamos a estar hablando. Hoy les dije el otro día, bueno, ayer que les anuncié que hoy vamos a estar hablando de los hábitos. Entonces, bueno, pues ese es nuestro tema de hoy. Bueno, realmente ese va a ser nuestro tema todo el mes porque estoy empezando una serie este mes sobre los hábitos. Es lo que Dios ponía en mi corazón. Dice Soraya, sí se ve hermoso. Gracias, Soraya. Bueno, hoy les quería empezar. Vamos a ver si podemos sacar estas gráficas que siempre se me olvidaba. Bueno, ahí está. Hoy vamos a estar hablando de los cuatro hábitos para ser una mujer virtuosa. Y esta va a ser, como les dije, una serie que voy a estar haciendo este mes. Entonces, hoy nos toca nomás la parte número uno porque quiero llevarlo así bien despacito y poder hablar sobre cada uno de estos hábitos. Y vamos a concentrarnos en esta mujer virtuosa que habla Proverbios 31. Y de ahí vamos a estar sacando nuestros versos claves cada una de estas semanas. Pero hoy solo vamos a hablar de uno de los hábitos, pero hay mucho que podemos hablar de este hábito de hoy. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la primera parte de estos cuatro hábitos para ser una mujer virtuosa. Y bueno, si eres mamá por aquí o caes con este video ya después de que está grabado, bienvenida. Mi nombre es Belinda Aguiluz y yo soy la fundadora del blog UnaVozParaDios.com. Y allí siempre invito a la mujer a ser guiada por la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, ese es mi deseo, que tú entres en la palabra de Dios y escuches lo que Dios te quiere decir a ti. Y bueno, vamos a estar haciendo esta serie este mes. Entonces, si tú tienes tu Biblia allí, vamos a abrir a Proverbios 31 y vamos a estar leyendo el día de hoy el verso 30. Ahí es donde voy a poner este devocional de hoy con la parte número 1. Vamos a estar poniendo nuestro verso clave en Proverbios 31.30. Y yo voy a estar leyendo de esta Biblia. Es mi Biblia al día. Es una Biblia ahí que le robé a mi papá. Y bueno, ya está media viejita. Esta Biblia ya no se vende. Desafortunadamente, ya nomás se halla en eBay, así en lugares donde hayas cosas usadas. Pero me gusta mucho la manera en que la Biblia al día habla, porque habla mucho más explicado. Y hoy Dios ponía en mi corazón leerlo de esta versión. Dice Proverbios 31.30. Los encantos pueden engañar y la belleza no dura. Pero la mujer que teme a Dios y lo reverencia será grandemente alabada. Y a lo mejor hemos leído ya ese verso, ¿verdad? En otros tiempos. Y yo quería poner aquí nuestra primera parte de este Cuatro Hábitos para una Mujer Virtuosa. En este verso, porque el hábito que te voy a compartir hoy es el hábito de conocer la palabra. Es el primer hábito que te voy a compartir. Para poder ser una mujer virtuosa, tenemos que conocer la palabra. Y el verso 30 nos habla de una mujer que teme a Dios y que tiene una reverencia hacia Él. Y yo lo que veo en ese verso es que de esa relación que esta mujer tenía con Dios, de allí todo eso impactaba el resto de su vida. Y por eso es que era grandemente alabada. Y tú sabes, aquí nos habla de cómo los encantos y la belleza realmente es temporal. Y me pongo a meditar que a veces la belleza es alabada, ¿verdad? Oh, qué bonita esa persona. O mira qué en forma está. Pero aquí nos dice que la verdadera alabanza que podemos dar sobre una persona es cuando esa persona radia lo que ella, la relación que ella tiene con su padre. Y no podemos llegar a ese nivel al menos que conozcamos la palabra. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy de ese hábito de conocer la palabra. Ese es nuestro primer hábito que vamos a estar hablando. Luego les voy a compartir los otros tres en la siguiente serie. Pero hoy vamos a concentrarnos en ser esta mujer o similar a esta mujer que conoce la palabra y que tiene una intimidad con su padre. Te voy a dar tres cosas, tres principios bien simples que yo veía que como mujeres que conocemos la palabra tenemos que hacer. La primera es leer la Biblia, ¿verdad? Para poder ser una mujer grandemente alabada por la relación que tenemos con nuestro padre tenemos que leer la Biblia. Sabes, la Biblia no nos dice cuántos días tenemos que leer o qué tantos capítulos tenemos que leer. Pero sí nos dice que tenemos que meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Y eso es muy clave en nuestra vida. Porque realmente no es tan importante cuánta Biblia consumimos. Lo más importante es ser fiel a esa lectura para que podamos meditar de día y de noche en aquello que estamos leyendo. Yo veía que es muy importante entrar en la palabra de Dios para poder discernir los diferentes mensajes, ¿verdad? Hay a veces mensajes, hay muchos mensajes cristianos, pero tenemos que saber y conocer la palabra para poder discernir cuando algo no se alinea a lo que está en la palabra. Y también el conocer la palabra nos ayuda a validar todo lo que escuchamos, a validar todos los mensajes, a validar todos los principios que otros están compartiendo. Entonces el poder realmente ser una mujer que conoce la palabra requiere de ser una mujer que lee su Biblia. La palabra de Dios es muy importante dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma. ¿Qué significa? Que cuando vemos un verso y no entendemos ese verso, podemos ir a otro verso que habla del mismo tema y poder agarrar de la misma palabra, interpretar lo que ese verso quiere decirnos. La misma palabra se interpreta ella misma. Entonces podemos usar otros pasajes de la Biblia para entender lo que ese pasaje en particular está tratando de decirnos. Y te quiero recordar que en cuanto a la Biblia tenemos que estar confiadas que la Biblia nunca cambia. La Biblia es eterna, es estable. La Biblia no es impactada por modas o por política o por ambientes o por pandemias, ¿verdad? La Biblia es la Biblia desde siempre y seguirá siendo fiel y constante. Entonces es muy importante para realmente establecer este hábito uno que estamos hablando hoy de conocer la palabra. Tenemos que leer la Biblia. Y yo aquí les comparto que leer la Biblia puede ser algo que podemos disfrutar cuando podemos entender cómo incorporar cosas que nos emocionen por abrir nuestra Biblia. Yo quiero hablarte en este punto número dos, de estar arraigadas en Jesús. Muy importante, si queremos ser mujeres con este hábito de conocer la Biblia, aparte de leer la Biblia, también tenemos que estar arraigadas en Jesús. Y me acordaba de este verso de Juan 15, 5, donde Jesús nos dice, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos y el que permanece en mí, yo en él, va a llevar mucho fruto. Pero me encanta la última parte de Juan 15, 5, porque Jesús nos dice allí, separados de mí, nada podéis hacer. Y esas palabras de Jesús siempre me han impactado porque uno a veces empieza a creer que uno está logrando cosas en su capacidad o porque soy muy inteligente o porque, wow, mira lo que estoy logrando. Pero Jesús nos recuerda allí en Juan 15, 5, que separados de él, nada podemos hacer. Y por eso es tan importante el conocer la palabra, porque al conocer la palabra de Dios, vamos arraigándonos en él. Vamos haciendo esas raíces donde podemos realmente conocer su corazón y conocer lo que él nos está indicando en este tiempo. Pero entonces hoy estamos hablando de este hábito, primer hábito que estoy compartiendo para ser una mujer virtuosa es a conocer la palabra. Y al conocer la palabra, bueno, tenemos que leer la Biblia. Y al leer la Biblia nos arraigamos en Jesús. Y es muy importante saber que debemos estar arraigadas en Jesús, porque no hay ningún cristiano perfecto, ¿verdad? Hay mucha gente que podemos ver y admirar, pero no podemos poner nuestra confianza en esa persona, por más buena que sea. Nuestra confianza debe estar en Jesús. Nuestra simiente debe estar en Jesús. Nuestro mayor ejemplo debe ser Jesús. Nuestro fundamento debe ser Jesús. Y yo quería mostrarte, porque venía una frase en mi mente, que lo más profundo, ¿verdad? Sea nuestra raíz en Jesús. Más vamos a poder resistir cuando venga el tiempo, cuando venga la pandemia, ¿verdad? Cuando venga la necesidad, cuando llegue esa enfermedad, cuando llegue la dificultad. Más profunda sea tu raíz, más vas a poder resistir. Y yo sacaba esta foto de cómo se ve un árbol con mucha raíz. Imagínate tú y yo leyendo la palabra de Dios todos los días, estableciendo este hábito. Y cada vez que nosotros abrimos nuestra Biblia, nos vamos arraigando más y más en Cristo Jesús. Y esta es nuestra vida. Entonces, cuando viene el huracán, cuando viene la dificultad, la raíz está fuerte. Y puede sostener toda clase de tormenta, porque esta raíz está bien arraigada en un buen fundamento. Pero lo inverso también puede pasar, ¿verdad? Podemos estar tan secas, porque no dejamos que la palabra entre nosotros. Porque no hemos establecido ese hábito, que estamos realmente propensas a quebrarnos. Tan pronto llegue el primer airecito, ¿verdad? Decimos en México. Tan pronto llegue la primer tormenta. No hay raíz. Raíz, mucho, muy diferente a este árbol, a esta persona, ¿verdad? Que se ha arraigado en Cristo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál queremos hacer, verdad? ¿Quieres hacer como el árbol número uno? ¿O quieres tener una vida como el árbol número dos? Yo creo que todas podemos decir, yo quiero ser como este árbol, que está bien arraigada en Cristo. Y eso solo pasa cuando somos mujeres de la palabra. Porque a veces ponemos la confianza en diferentes cosas, ¿verdad? Y no arraigamos nuestra vida en lo que la palabra dice. Y es exactamente lo que necesitamos hacer cada vez que tenemos una situación. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay una tormenta en nuestra vida. Tenemos que ir a la palabra y decir, ¿qué dice la palabra en esta situación? ¿Qué dice la palabra sobre la enfermedad? La palabra dice que Jesús ya llevó todas mis enfermedades. Entonces, yo empiezo a confesar y a creer que por aquel sacrificio que hizo Jesús, yo soy sana. ¿Qué dice la Biblia sobre la economía en mi hogar? Que el Señor proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, yo empiezo a declarar y a actuar de acuerdo a la palabra. Tenemos que estar arraigadas en Jesús. Y el punto número tres que quiero compartir es que tenemos que comer la palabra. Tenemos que comer la palabra. Consumir la palabra hace que seamos arraigadas. Que sea una palabra duradera. Y eso, por eso es, amigas, que les animo siempre no enfocarnos tanto en cuánta Biblia leo, sino enfocarnos en que lo que estoy comiendo sea algo que dure para que yo pueda meditar en eso de día y de noche. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas recuerdan lo que comieron el 5 de febrero del año 2020? Sería pizza, sería tacos, sería sopa. Realmente, muy pocas de nosotras nos acordamos, ¿verdad? Que comí hace un año, al menos que esté ligado a algo especial porque era tu aniversario o era tu cumpleaños. Lo que comí ya se olvidó. Y a veces nos pasa eso con la palabra. Entramos en la palabra y meditamos en la palabra en la mañana. Pero como leí tan rápido o leí demasiado y no pude realmente meditar en lo que Dios me dijo. Porque fui muy rápido o porque no tomé mi tiempo de comer la palabra. Entonces, la palabra se esfuma, se va. En mi vida, esto es lo que yo les comparto aquí en mi canal. Yo, a mí me gusta hacer notas, a mí me gusta subrayar, me gusta escribir. Porque esta es una manera que yo encuentro que me ayuda a interactuar con la Biblia. Me ayuda a realmente comer la palabra de una manera que esa palabra sea duradera en mí. Y podemos usar diferentes versiones para poder entenderlo mejor. Podemos usar diccionarios. Pero lo más importante es entender y retener. Digan eso conmigo, ¿verdad? Entender y retener lo que estamos leyendo. Por eso le puse a este punto, comer la palabra. Porque queremos realmente tomarla y dejar que eso procese en nuestro corazón para entenderla y retenerla. Hoy estamos hablando de los hábitos para ser una mujer virtuosa. Nuestro primer hábito en esta serie es conocer la palabra. Dice Aurora, no recuerdo lo que comí hace un año. Sí, exactamente. No lo recordamos porque no hay nada que está ligado a eso. Y eso es el peligro de no interactuar con la palabra. Dice Lupe, conocer la palabra es tener una intimidad con su padre. Leer y meditar la palabra para poder discernir diferente lo que nos habla. Arraigadas en él, la palabra de Juan 15, 5. Y tenemos que comer la palabra. Lupe, tú estás on fire. Estás este... Eso es interactuar con lo que estamos aprendiendo. Así exactamente. Tomar esas notas. Lupe hizo una reseña de lo que está aprendiendo. Gracias. Dice Soraya. Y esa comida refleja en nuestros cuerpos y en nuestro rostro mucha salud. Y radiamos, como dice Belinda, Dios. Somos cartas de ida. Sí. Ese es nuestro verso clave, ¿verdad? Donde hablamos de que los encantos pueden engañar y la belleza no dura. Pero la mujer que teme a Dios y lo reverencia será grandemente alabada. Y no va a ser alabada por su belleza. Va a ser alabada por ese reflejo de Cristo. Por ese reflejo en su cara. Por ese reflejo en su actitud. Por la manera en que ve el mundo. Por la manera en que trata a sus hijos. Por la relación rica que tiene con su esposo. ¡Wow! ¿Sabes que Dios el día de ayer me daba una palabra? Y me encantó. Estoy enamorada de esta palabra. Porque la palabra que yo recibí del Señor era. En cualquier lugar donde yo te pongo. Tú vas a florecer. Y eso es lo que pasa cuando somos mujeres de la palabra. En cualquier lugar florecemos. En cualquier cosa que tocamos. Se expande. Es atraído. Esa tiene un perfume de Cristo. Porque somos mujeres que conocemos la palabra. Y no hay como escaparlo. Nuestra vida. Nuestro rostro. Como dice Soraya. Enseña a Cristo. Nuestra pasión por Cristo. Se ve. Se escucha. Porque meditamos. Y compartimos. De aquello que hemos depositado. En nosotros. Dice Julie. Así mismo. Dice Brenda. Muy difícil de contestar. Muy difícil contestar. ¿Verdad? Cuando realmente no nos acordamos. De lo que hemos comido. Dice Dios. No. Ya olvide lo que yo misma cocine el lunes. Así es. ¿Por qué? Porque se pasa tan rápido. ¿Verdad? Habla que ahora entiendo la importancia del diario bíblico. Gracias. Miren. El punto es descubrir cómo tú en particular puedes interactuar con la palabra. Y a lo mejor puede ser simplemente subrayar y hacer notas en tu Biblia. A lo mejor eso es suficiente para que tú comas la palabra. A lo mejor no tienes que hacer toda una página de notas como yo. Pero lo que tengas que hacer para comer la palabra. Hazlo. Porque eso te va a ayudar a meditar en la palabra del día y de noche. Giselle dice. No recuerdo lo que comí. Entender y retener. Entender y retener. Sí. Así es. Ya entendí. Dice Brenda. Ya entendí lo que nos quiere compartir. Es muy cierto. A veces no es tanto lo que lees sino lo que aprendes de ella. Sí. Exactamente. Es como cuando uno dice. No es tanto el tiempo que se dedica sino la calidad. Sí. Y yo les escribí un artículo hace tiempo sobre buscar en cuanto a la Biblia. Buscar calidad y no cantidad. Porque no es competencia. Les digo. La Biblia no dice. Tenemos que leer el once mandamiento. ¿Verdad? Tenemos que leer tantos capítulos. No. La Biblia solo dice. Tienes que meditar en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Y cómo medito en eso? Cuando lo he consumido. Cuando lo he comido. Cuando lo he entendido. Y cuando lo he retenido. Porque mis raíces van hasta mero abajo. ¿Verdad? Están arraigadas en eso. Yo consumo y trato de entender para poder luego compartirlo y explicarlo y meditar en ello. Al poder dar calidad en cuanto a la Biblia. Dice Aurora. Dios dame hambre de tu palabra y abre mi entendimiento y paz para retenerla. Así es. Mundo de Scrap dice. Es comida completamente sana. Viene directamente de Dios en su santa Biblia. Así es. Y Luz dice. Cuando sentimos que nos. Que nos jala las orejas. Sí. Porque la Biblia nos habla. Y me encanta cuando Dios me habla y me corrige en algo. Porque Dios siempre lo va a hacer en amor. Dios siempre nos va a hablar en amor. Yo quería. En esa pregunta que yo les hice. De que si se acordaban lo que comieron. Febrero. El 5 de febrero del 2020. A través de mi diario bíblico. Yo te puedo decir lo que yo consumí de la palabra de Dios. Hace un año. Yo estaba leyendo aquí el 5 de febrero del 2020. El capítulo de Hechos 9. Y mi verso clave que yo escribí fue Hechos 9.5. Que decía. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Y en mis notas está. Como este fue el capítulo de Saulo. En su caminar en esa famosa calle de Damasco. Y yo me estaba wow. Como todos tenemos ¿verdad? Un tiempo donde tenemos que tener ese encuentro de Damasco. Donde se quitan las escamas de nuestros ojos espirituales. Y podemos empezar a ver la Biblia. Y podemos tener un hambre por conocer al Cristo. Que está en cada capítulo. En cada verso que leemos. Y necesitamos ser mujeres que conocemos la palabra. Es el primer hábito que estoy compartiendo en estos cuatro hábitos para ser una mujer virtuosa. Porque al conocer la palabra y al leer la Biblia nos arraigamos más en Cristo cada día. Y nuestras raíces empiezan a tener un fundamento fuerte. Eso solo viene cuando retenemos, cuando entendemos, cuando realmente hemos comido su palabra. Y cuando dejamos que su palabra examine nuestro corazón. Nos jale las orejas. Y nos dé una alianza para nuestra vida. Yo quiero orar en este tiempo por nosotras. Porque reconozco que hay mucho, mucha distracción, ¿verdad? Que quiere que no entremos en la palabra. Hay muchas, muchas cosas que en nuestro día se pueden interponer entre este deleite de hacer tiempo para entrar en la palabra. Y necesitamos realmente comprender que cada vez que entramos en la palabra, nuestras raíces se empiezan a fortalecer. Las raíces empiezan a tomar, a agarrarse en un fundamento fuerte. Porque mientras todo está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero cuando las dificultades de la vida llegan, mi raíz es la que me va a mantener de pie. Mi fe, lo que Dios me ha hablado, la alianza que Dios me ha dado. Porque la vida es una serie de decisiones. Y la mejor decisión que podemos hacer es decirle, Señor, guíame. Y de esa plenitud, de esa semilla que tú has plantado en tu vida, de la palabra de Dios, es de donde el Espíritu Santo te puede dar una alianza. Dice Soraya, ¿qué tiempo tan productivo? Gloria a Dios. Gracias Soraya. Yitzel dice, gracias Belinda. Me tengo que retirar muy bien este ácido de edificación. No hay problema. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo. Yo voy a orar usando Proverbios 31.30. Únase conmigo en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias que tú nos recuerdas que hay muchas cosas temporales, Señor. Muchas cosas que engañan. Los encantos, la belleza. Cosas, Señor, externas. Pero sabemos, Señor, que tú eres aquel que escudriña los corazones. Tú eres aquel que lees nuestros pensamientos. Y queremos hoy ser mujeres, Padre, que te tememos a ti. Que tenemos una reverencia por tu presencia, por tu palabra, por tu voz en nuestra vida. Y sabemos que de esa relación y de esa conexión, de esas raíces profundas en ti, podemos ser de impacto en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, en lo que compartimos en nuestras redes sociales. Padre, que tú seas, Padre, que tú seas adorado y exaltado a través de nuestro testimonio, a través de las raíces profundas que hacemos al entender y al retener tu palabra. Padre, queremos establecer este hábito de conocerte más cada día. Y que cualquier cosa que se interpone con nuestro tiempo contigo, Señor, sea quitado. Que nuestra pasión por ti crezca cada día. Y que el amor por tu palabra nos impacte, Señor. Que nuestro entendimiento se abra al abrir las páginas de tu palabra. Que seamos, Señor, un ejemplo. Que seamos luz. Que nuestro perfume seas tú. Y que podamos realmente vivir como mujeres virtuosas. Como mujeres que amamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amigas, ahí vamos a dejar el devocional de hoy. Que fueron los cuatro hábitos para ser una mujer virtuosa. Hoy hablamos del primer hábito que fue conocer la palabra. Como siempre les recuerdo, hay mucho más de este tema en el blog.